Hola amigos, sed bienvenidos como siempre al canal Iván Trujillo Live, el canal de prácticas de Chikun y de Tai Chi, conmigo, con Iván Trujillo. En este vídeo os traigo una serie de Tai Chi sencillísima, la más sencilla que existe. Es la forma de ocho movimientos del estilo Yang. Con ella vais a conseguir practicar Tai Chi desde el primer momento. Yo la voy a hacer tanto de frente como de espaldas para que la podáis ver y la podáis seguir sin ningún tipo de problema. Después de realizar esta sencilla práctica, que la podéis hacer tantas veces como os apetezca, os vais a encontrar más relajados, os vais a encontrar con una postura más correcta, con unos músculos tonificados, en fin, que es totalmente beneficiosa para mantener nuestro buen estado de salud, así como para mejorarlo en el caso de que estemos pasando por un mal momento. Antes de realizar la práctica, tened en cuenta un par de apuntes técnicos, porque después no voy a estar hablando mientras haga la práctica, porque no os quiero interrumpir, la voy a hacer en silencio y así la vais a disfrutar mucho mejor. Pero antes, os comento un par de apuntes técnicos. Mirad, siempre debemos estar relajados, no debemos hacer ningún tipo de empuje generando fuerza, la realizamos ese empuje con la intención. Nuestra pelvis en todo momento se ha de encontrar en retroversión, basculada, para minimizar la curvatura lumbar, hombros bien bajos, en ningún momento se nos suban. Cuando hagamos un movimiento de subir brazos, los hombros han de mantenerse siempre bien bajos. Una sensación como si fuéramos una marioneta, desde el punto Pai Hui, aquí el centro prácticamente de la cabeza, una sensación como si nos estiraran hacia arriba, hacia el cielo, consiguiendo esto que fuéramos como un muñeco, el cuerpo bien relajado. Otra cosa muy importante en la práctica del Tai Chi, hemos de tener siempre muy presente dónde se encuentra nuestro peso. Debemos controlar dónde se encuentra el peso, una vez que lo balanceamos podemos mover el otro pie sin ningún problema. Eso es muy importante para el equilibrio, muy importante. Otra cosa a tener en cuenta es nuestra respiración. La vamos a hacer en todo momento por la nariz, tanto la inhalación como la exhalación. Cuando estiremos las piernas, cuando subamos siempre tomaremos aire, cuando flexionemos y vayamos hacia abajo siempre soltaremos. En el momento que proyecte los brazos hacia adelante se suelta aire, cuando vienen hacia nosotros se toma aire. Esto es uno de los principios de la práctica del Tai Chi. Gracias por ver el video. 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 Y ya está. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias.